El tiro con arco masculino en los Juegos Olímpicos de Río. Corea del Sur es el líder con 19 medallas de oro en eventos de tiro con arco. Estados Unidos sigue en el segundo con un total de 8 medallas de oro en su última en Atlanta 1996. ¡Suscríbete al canal!